Siempre positivo, la verdad que pese a las circunstancias que estamos viviendo acá en Reales, creo que nosotros le ponemos el pecho a las balas como se dice, tratamos de hacer las cosas bien, entrenar al 100% y obviamente en los partidos dejar todo. La verdad que estamos unidos, estamos fuertes, siempre positivo como te dije, tratando de todos los partidos conseguir unidades, al menos visitantes que son complicados. Nosotros estamos esperanzados todavía en clasificar, así que bueno, nos quedan cuatro fechas y en las cuatro fechas son cuatro finales que vamos a tratar nosotros de conseguir la mayor cantidad de unidades y tratar de arañar un cuarto puesto para clasificar. La verdad que sabemos que es complicado allá, la verdad que nosotros, como te decía, estamos con la mentalidad positiva, tratar de hacer buenos entrenamientos, tratar de plantear bien el partido el día domingo y como te dije, tratar de conseguir unidades que va a ser complicado, pero tenemos armas como para tratar de conseguir puntos allá. Hay que ser inteligentes, la verdad que tenemos que estar bien parados en defensa, tratar de manejar la pelota y bueno, las ocasiones que tengamos, tratar de concretarlas. La verdad que a veces las ocasiones que uno tiene allá son escasas y creo que hay que concretarlas.